Hola, hola mis amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su maravilloso canal Rafa Ramírez Music, ¿sabes quién soy yo? ¿saben quién soy yo? Soy Rafael Ramírez, oh wow Miren, en este video de hoy vamos a trabajar con los acordes, nivel básico de la pieza All of Me Ya vimos en un primer video como tocar la melodía de manera Tradicional y para principiantes Ahora es el turno de los acordes para que pueda la canción acompañarla Bien, entonces empezamos Primer acorde, Do Mayor Séptimo Es como el Do Mayor, entonces, ¿sabes? que siempre tocan, pero así El mismo puede ser Si quieren, para no complicar la vida Ojo Eso es muy a gusto, ¿no? Por ahora me interesa ahí los acordes Primero acorde Segundo acorde, Mi Séptima Dominante Es como el acorde de Mi Mayor Pero con el dedo aquí Si, su, do, do, do aquí Tenemos, Pi, Ri, Ra Pa, Ri, Pa, Ri, Pa, Ri, Pa Siguiente acorde, La Séptima Ra, Mira Siguiente acorde, Re, Menor, Séptimo Si lo tocamos así, es como el Re menor Ustedes conoce, pero de esta manera Sejilla en el River Traster Vamos otra vez, Do Mayor, Séptima Pa, Ri, Ra Pa, Ri, Pa, Ri, Pa, Ri, Ra Voy a La Séptima Dominante Luego voy a Re menor Séptima Después del Re hago otra vez Mi Séptima Y luego voy a La menor Séptima Este acorde se parece mucho a este Pero no es el mismo Este es La menor La menor con Séptima menor Y este es La mayor con Séptima menor Tiene en común el Sol Que es Séptima menor en ambos casos Este es menor Séptima Séptima Dominante Vamos otra vez Do Estoy en Do Y voy al Mi Y voy al Mi Me quedo en Mi La Séptima Y ahora voy para Re menor Vuelvo al Mi Toco La menor Eso es La menor Séptima Y agregamos un nuevo acorde Re séptima Dominante Re séptima Dominante Re séptima Dominante Y se toca así Uno, dos y tres aquí Lo pongo ese acorde otra vez menor séptima Y toco ahora el Sol séptima Dominante Repito de nuevo Estoy en el Re Dos, tres, cuatro Dos, tres Voy al Re menor séptima Y Sol séptima Otra vez Voy a tocar la parte de A Nueva vez Do mayor séptima Voy a Mi séptima Porque me gusta mucho Toco La séptima Y voy a Re menor séptima Porque me cagaste a mí me encanta Vuelvo a Mi séptima Dominante Luego voy a La menor séptima Re séptima Toco Re menor séptima Y voy al Sol séptima Ahora voy a la parte B de la pieza Que es el mismo Do Voy al Mi Otra vez en La Y voy a Re menor séptima Voy a Re menor séptima Y aquí Me detengo con el acorde de Fa mayor séptima De esta forma O de esta forma Seguro que van a optar por esta manera porque se parece mucho a Do mayor Voy al Fa Que es como si fuera el acorde de La menor Con estos tres dedos Con estos tres dedos Y empiezo el dedo uno aquí Bien O así Este suena más lleno Este suena un poquito más así Entonces voy a tocarlo de nuevo de la parte A De la parte B Perdón Parte B Voy a Mi séptima La séptima dominante O como el cruz Y voy a Re menor séptima Para ir al Fa mayor séptima así O así En ambos casos dura cuatro tiempos Uno, dos, tres Fa menor séptima ¿Bien? Y luego voy a tocar el Do Y luego Mi menor séptima Ahí está el nuevo Esta acorde de la que han visto Esta acorde bien chulo Es Mi menor Ya pongo el dedo aquí Entonces voy a tocar el Fa Uno, dos, tres Fa menor séptima Do mayor séptima De la menor séptima aquí Aquí Vamos por partes Fa Uno, dos, tres, cuatro Menor séptima Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y uno, dos Tres, cuatro Ok Se le di dos tiempos al Do mayor séptima Dos tiempos al Mi menor séptima Y cuatro tiempos al La menor séptima Ahí me paré Ahí me paré Voy al Fa Dos, tres, cuatro Fa menor séptima Do mayor séptima Mi menor séptima La séptima dominante Voy a Re menor séptima Sol séptima Y se termina en Do mayor séptima Eso Eso Vamos a repetir la parte B otra vez Vamos a repetir la parte B otra vez Tres, parte B Dos Sol mi La parte B dice así Voy al Mi séptima Toco la séptima Porque me gusta mucho Y voy a Re menor séptima Fa mayor séptima Fa menos séptima Do mi La Re séptima Sol séptima Y luego Do Y se termina la pieza hago Re Y Sol para repetir arriba Mis amigos y amigas De esta manera hemos llegado ya al final de este video Este video es la segunda parte De la continuación o la continuidad Del video All of Me Cómo tocar la pieza All of Me De manera súper fácil y divertida En primera posición Si ya eres un estudiante de guitarra de nivel intermedio Y consideras que esto es tan poco sencillo para ti Pues te invitamos a ver el video Número uno para principiantes Donde tocamos esta parte Do Pero Si En C T D D D ¡Gracias! Si te gustó, dale me gusta y comparte. ¡Chaito!